¿Qué tal? ¿Cómo están con Mario Kempes? Fernando Palomar, amistoso de lujo. Marito, dos selecciones con un enorme cartel. Sí, dos selecciones de una rivalidad muy importante. Es un partido amistoso, pero ojalá que veamos. Partido amistoso, pero buen espectáculo. Hoy en el terreno de juego, Gran Cruce, Suecia contra Polonia. Bueno, basta Mario con repasar los periódicos de las ciudades de donde provienen estos equipos para darnos cuenta que hay una relación entre la cantidad de páginas impresas alrededor de este partido y la dimensión del mismo. Está claro, son dos grandes equipos, dos muy buenos competidores que siempre están peleando por algo en las competiciones donde actúan. Pero de alguna manera nosotros lo que queremos es ver buen espectáculo. Estos son los 11 suecos del día de hoy. Es así como se va a parar este equipo en el arranque del partido con el énfasis que será apenas el arranque el que nos deja ver esta formación. Después seguro que los de la mitad del campo estarán buscando mucho ir al frente. Menos mal que trajiste dos charpes y Marito no ha parado de firmar autógrafos. La verdad es lindo que te recuerde después de tanto tiempo, ¿no? Para el partido de hoy, Polonia con estos 11 sin variantes en la formación de ambos equipos. Ambos con 5 en la mitad del campo. Un 4-5-1 puede que sea una ventaja jugar con 4 en el fondo, bien pegaditos a una mitad del campo con muchísimas piernas y mucha calidad. Eso sí, arriba solo un bombardero. Se asoman y la ve clara. Y si viene desde ahí... ¡Para dónde estás de ojo con la pelota! Ahí están buscando el contraataque. Y con lo bien que las cosas pintaban se ha terminado la sorpresa. Piotr Zelinsky. Gran servicio pegado a la banda. Interceptando el pase. Puedes entrar. Ahí van los pelotas en el área. Yo no sé a mí que me lo muestren otra vez, pero fuera de juego no sé. Víctor Lindelof. Buscando el costado. Pierre Bengtsson. Michael Lustig. Esto puede terminar en gol. Ha topado bien esa pelota. ¡No! Balón interceptado. No han completado la jugada. Sebastián Larzo. Pierden el balón. A ver si logra aprovechar el espacio. Va pegadito a la raya. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ahí la tiene Polonia jugándola desde la banda lateral. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Este centro que no termina en nada se va detrás del arco. Michael Lustig. Albin Ekdal. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Bomboso que se pierde. Larsson. Entró por puro coraje. Queda todo en el olvido después de esta situación. Ahí se le fue la boncha. Ahí va habilitado para definir. Van a marcar el fuera de juego. Pero quedan advertidos. Le están regalando mucho espacio. Esa pelota que va por la banda. Ahí tiene la pelota atadita. Puede ser una buena. Cruza la pelota y puede ser. Formidable lo que ha hecho este defensor tapando el centro. Zielinski. Cuidado que pueden terminar en gol. Lewandowski. Gran atajada pero sigue con vida. Y si esta entrada le va a checar un golazo pero no. Sí. Pero la verdad es que no actuó bonicero. Tiro de esquina justo al corazón del área. Va a tirar el cinto. Lleva a peligro. Sin problemas el balón por el arquero. Caminando. Lleva a esa pelota. Sebastián Larsson. Marcos Berg. Grompossi puede ser. Bien por el guardameta que aleja la amenaza. Sí. Lo del arquero podemos decir que decente. Pero había que agarrar esa pelota. Un córner desperdiciado. Y ahora entra por la banda. Terminando la primera parte de este internacional amistoso. Sin gol aún. Creo que lo único que falta en este partido es el gol. Porque realmente hemos visto un partido muy entretenido. Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido. Ojalá, Fernando, que este segundo tiempo sea muy parecido al primero. Sebastián Larsson. Me explican cómo regalan una pelota así, por favor. Ojo con este pase. Y ahora... Esta pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Y te digo una cosa más, Fernando, ¿eh? Si los arqueros se hubieran quedado en su casa, tampoco hubiese pasado nada. No ha habido ni un tiro. Ahí está el tiro. Una pelota que le indica muy fácil el cortiro. Hay peligro en el pase, ojo. Tapa bien. ¡Esta! Esa pelota iba adentro y se cruzó. Se pueden poner arriba en el marcador tras este córner. La presión es increíble. El público los ayuda. ¡Líndelo! ¡No, papá, si no él era! ¡No, si no! Piotr Zelinski. ¡Livandowski! Se va a escapar por la línea de cal. Cuidado con el que puede ser Regalado el balón Y continúa por el costado Pase bastante peligroso Ahí van las pelotas en el área Señoras y señores termina el ataque Crisovia Han llegado muy bien a quedarse con la pelota La verdad es que es infernal el apoyo al equipo Pero quiere ver un gol Para que esto no termine en empate Sigue marcando la pelota Pegadita al pie Se convirtió en un muro el muchacho Ha sido una brillante atajada del arquero Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán Llega y saca la pelota de cabeza Lateral Esto puede terminar en gol Ojito es una gran bucha Un cabezazo flojo y una atajada fácil Era buena la intención Pero les cortan el balón Crisovia Perdieron la pelota Diez minutos para que se termine el partido Bastante complicado desde esa distancia Cayó fácil el balón a las manos del arquero Andreas Grandquist Pierre Bengtsson Bien abierto Llega cortando bien y recupera Probaron el arquero pero no había chance Crisovia Piotr Zelensky Ahí se le fue la bocha Cuidado que pueden terminar en gol ¿Será que se viene el gol ahora? Bien por el guardameta que aleja la amenaza Sí, lo del arquero podemos decir que es decente Pero tendría que ganar ese gol Va la pelota desde el córner a la olla Ojo con este pase Y ahora Ahí taparon el disparo Se termina el partido con todo y volado El partido con 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 el partido Gracias.